Vosotros buscáis matarme, decía Jesús, a mí que os he dicho la verdad, buscáis matarme, ¿por qué buscan matarle? Porque viven en el mundo, en la mentira, en la apariencia, en esa sociedad en la que la gente se pone la manita así para decirse cosas, en donde se murmura del otro, un día y otro día y otro día, y luego se le da un abrazo cuando se encuentra a pesar de que le hemos estado poniendo como los trapos por la espalda, así es el mundo de la apariencia, Jesús no vive en ese mundo, Jesús no habla de ese mundo, ese no es su reino, su reino es el reino de la verdad y por eso habla la verdad y por eso hay que reconocer la verdad en nosotros, si lo que reconocemos es el mundo de la mentira, de la apariencia, de los futbolistas con la manita para decirse las estupideces que se dicen en sus partidos de fútbol, si es en nuestro mundo, pues vivimos en el mundo de la mentira y por lo tanto la verdad nos molesta y queremos crucificar a aquel que nos hable de la verdad, aquel que nos comparta la verdad, porque nos está molestando, nos está sacando de un mundo en el cual ya incluso nos hemos fabricado una felicidad falsa. Vosotros queréis matarme, buscáis matarme a mí que os he dicho la verdad y la verdad os hará libres, la verdad os hará libres, porque solamente hay libertad en el reino de la verdad, en la aceptación plena del reino de Dios, solo hay libertad, solo hay libertad siendo como Dios te crea para la eternidad. En el mundo efímero, en el mundo aparente, en el mundo que empieza, que tiene un desarrollo y que termina, como lo tiene tu vida en este mundo, ahí no hay libertad alguna. La verdad os hará libres. No debemos obedecer a Dios sino por la verdad, solamente podemos obedecer a Dios con la verdad, en la verdad, para la verdad, desde la verdad. Toda la doctrina se revelará y comprenderá por el espíritu de la verdad. Toda la doctrina se revelará, se comprenderá por el espíritu de la verdad. Hagan lo que Dios les manda y conocerán la verdad. Ninguna otra prueba de la doctrina se presentó además de la verdad. No hay más prueba que la verdad. No hay que creer en nada ajeno a nosotros, en autoridad exterior. No, hay que creer en la verdad, en la verdad de tu vida eterna, en la verdad del reino de Dios que está en ti. Y no hay ninguna otra prueba. Ninguna otra prueba de la doctrina se presentó además de la verdad. Toda la doctrina consistía en la búsqueda de la verdad y en su observación, en la realización cada vez más perfecta de la verdad. Hemos creado inercias, hemos creado apegos en el mundo. Bien, a través del proceso que precisemos, de la enseñanza que consideremos que es la que nos lleva a esa meta de aceptarnos en la verdad, progresivamente, paulatinamente, nos vamos a ir deshaciendo de esos apegos. Porque si estamos apegados es que permanentemente invertimos en seguir apegados a ellos. Simplemente así es. Si invertimos en lo contrario, en el reino de Dios que está en nosotros, en la fe en ese reino de Dios que está en nosotros, lógicamente, progresivamente, nos iremos desapegando del mundo. Que no significa que lo condenemos, que lo ataquemos, que lo crucifiquemos, no. Porque aquel que se reconoce en el reino de Dios, en el reino de la verdad, en el reino del amor, solamente puede ofrendar a sus semejantes lo que está conforme con ese reino de Dios, con ese reino del amor, con ese reino de la verdad. Por lo tanto, no puede atacar. Por eso nos da Jesús ese mandamiento de no responder al mal con la violencia. Porque es el mandamiento que está conforme con nuestra auténtica naturaleza.